tu primero Yo no soy experta en esto de la belleza, en esto de hacerte el maquillaje perfectamente y bla, bla, bla. No, o sea, con trabajos y hago así como que mis arreglitos, pero leves. Bueno, les dije que estaba en la sala de la casa de mi amiga. Bueno, entonces se me ocurrió, ok, que como yo no soy profesional y pues sí le batallo, ¿no? Que si la pestaña postiza, que si no sé que está en tendencia y bla, bla, bla. Dije, ok, tengo la solución. Voy a invitar a mi amiga, que sí es una profesional en el maquillaje. Yo traigo el vino, tú solamente pon tu makeup y me enseñas cómo utilizarlo. You got it. Alright, she's cooking. Señora Life, hashtag Señora Life. Our setup is falling apart. Alright, guys, so aquí está mi amiga, mi mejor amiga y maquillista profesional, como les acabo de mencionar. Y si no me creen, les traje pruebas, ok. Ella ha hecho, pues, artículos para revista, le gusta más como que hacer editorial, ok. So, she also does quinceañeras y bodas y así beauty makeup, así del normalito, pero también le encanta como que los travagantes y cosas así, que are what makes it to the, um, to magazines like these. So, her work has been featured there. Oh, o sea, me morí de la envidia cuando me dijo que le tuvo que broncear los brazos a este. Miren, papacito. Por todo el cuerpo, Dios mío. ¿Qué más? Ah, bueno, aquí, miren, en una de las revistas, o sea, like, really famous magazines, her work has been featured, like, for example, that right there. This right here, ok. And I feel como que su fuerte es el skin care, ok. Skin care is very important, right. Sí, es muy importante. Entonces, aparte de toda la, como que la plasta de maquillaje que nos echamos, pues, abajo, chicas, niñas, se tienen que cuidar su pielecita, ok. Entonces, ella es experta en eso también. Pero bueno, welcome. Gracias, Ade, gracias. I'm so happy to have her. We've been friends for, like, I don't know, I don't know. We don't want to say, actually. No, eso se me guía. No, no a mí. Sí, hace muchos años. For a couple of years, they're like, a few years, ok. Pero bueno, yo la quise invitar a mi canal porque, pues, sentí que mi canal necesitaba como que un segmento, un espacio que tuviera que ver con la belleza. Y yo, siendo honesta, pues, no soy experta en eso. No, no soy experta en maquillaje, ni nada eso del fashion, ¿no? Pero, pues, ella sí. Entonces, dije, perfecto, I'm going to invite her. We're going to have a glass of wine while we're talking about makeup. Yes. Gracias por invitarme, Adel. La verdad, estoy muy emocionada porque es muy importante, hablemos de esto, de lo de la belleza, de lo cuidado de la piel, especialmente en nuestra comunidad latina. Sí. Hay muchas personas que a veces no se preparan la piel antes de maquillarse. O se acuestan y no se quitan el maquillaje. Entonces, es muy importante. Y bueno, yo siento que la mujer latina es súper vanidosa, ¿ok? Y siempre que nos ponemos el, you know, mi abuelita me acuerdo, wey, o sea, 80 años y ella con su lipstick, ¿all right? Así, con sus labios rojos, bien coqueta. Sí. Entonces, tenemos que, pues, como educar, ¿no? Para que no nos vayamos a ver como payasas. O lo hagamos bien, ¿ok? Si quieres como que seguir tendencias, ¿verdad? Hay algunas cosas que simplemente no le quedan a unas personas. Sí, claro. Pero solamente porque está en tendencia, pues, vas y te embarras, ¿no? O sea, ¿me entiendes? El highlight así súper. Y tú dices, ¿qué onda? ¿Qué le pasó? Así como que me dejó ciega. Sí, o sea, no, te lo juro que yo he visto chavas. O sea, chicas, de verdad, discúlpenme si hay una de ustedes allá afuera. No se vayan a enojar conmigo. Pero hay unas que les veo así como las líneas, ¿no? Del highlight. Y yo... Es así como que él no... Es como que no lo hagas. No. Bueno, entonces ella nos va a dar como que little tips here and there of obviously how to use the makeup, how to use certain products. Y, o sea, algo que me emociona a mí es que le mandan cosas a ella, ¿no? Para que obviamente utilice en sus photoshoots y así. Entonces, a mí me encanta eso. Porque es como recibir un regalo cada mes o qué sé yo, ¿no? And so today for our first episode, all right, we are going to do an unboxing and a little review on some of the products, ¿ok? De esta marca que es muy reconocida ahora entre la comunidad hispana, ¿no? Entre las latinas. Estamos hablando de Kenia. Kenia Ontiveros. This is what she got, ¿ok? And so we are going to... Just so I don't like mess up on her name, I'm going to read it, ¿ok? Es Kenia Ontiveros. Beauty. Ajá. Kenia Ontiveros Beauty, all right, ahí se ve. Y, pues, es ella, miren. Ella es la esposa de Larry Hernández, el rey de los realities. O así le dicen, ¿verdad, chico? Y, bueno, esta chica, la verdad, me cae muy bien porque, pues, es una empresaria, es siempre guapísima en sus redes sociales. Sí, me encanta. Haciendo ejercicio, es mamá. Le enviaron esta caja, ¿ok? Llena de, obviamente, productos de la marca de Kenia Ontiveros, ¿ok? And her line, well, her line es Kenia Beauty. Para que la vayan conociendo, si es que no la conocen, ¿verdad? Es ella, hermosa la chica, la verdad, tiene un rostro súper bello. Me encanta. Y, pues, vamos a empezar, ¿ok? Vamos a ver qué es lo que le mandaron, cómo los podemos utilizar. Súper feliz porque, mira, me encanta porque tiene mucha variedad. Veo que tiene brochas, tiene lo que es el Beauty Blender. Esto, ¿verdad? Miro aquí. Vamos a abrirla. Sí, vamos a abrirla. Entonces, creo que ella le envió un poco de todo. Sí, brochas. Ok, entonces, este es el Beauty Blender, que funciona de locos, ¿ok? Yo tengo una como que, la verdad, como un poquito más cheap. Esta se ve como que... Sí, esta lo que hacen, no sé si sepan, pero usualmente, esta la puedes mojar con agua. Les quitas el agua y se... ¿Les esprimes el agua? Entonces, se esprime y se va como a inflar. Ah, ok. Entonces, lo que va a hacer es que difumine más el mejor el... El producto. El producto, la base. Y ya después también venden para que la laves. Tienes que lavarla porque a veces se quedan como mugrosas. Entonces, a veces te salen granitos y no la lavas. Tienen que cuidar muy bien sus cosas para que no te dañes tu piel. So, first tip, ok, in how to take care of your skin, es que laves tus productos con los cuales te aplicas el maquillaje, ¿ok? Aunque seas la única que va utilizando el mismo o las mismas esponjitas, pues, entre tanto maquillaje que le pones, se va como que creando un poquito de bacteria. De bacteria. Sí, entonces, clean that, ¿ok? Pues, mira, estoy mirando... Sus brochas. De que mando varias brochas. Mira, esta me encanta. Ok. Esta como que ya me... Ya esta me la voy a quedar. What were you planning to do with these? Pues, usarlas. Because let me tell you, no nos regalan nada, ¿eh? And I'm her best friend. Mira, esta me encanta porque tiene, mira, es como que para difuminar la sombra. Entonces, lo puedes usar de dos diferentes maneras, ¿verdad? Explícame de estas que las he visto y están como que muy de moda y yo digo... ¿Se pilla de dientes? Ajá, ¿cómo la uso? ¿Así? Precisamente. Ah, pues, la verdad, honestamente, no he utilizado una de estas. Es la primera vez que veo una en persona. Siempre tenía la curiosidad. Ya que aprenda a usarla, podemos hacer otro video. Ok. Y así te puedo decir. ¡Chin! Pero parece, yo pensaba que era un cepillo de dientes. Parece cepillo de dientes, ¿no? No, es cepillo de dientes. Pero parece. No sé, yo pensaba que sí. Bueno, a mí me gustan las que son así, ¿ok? Obviamente, las grandotas no las podemos meter en la bolsita de maquillaje que cargamos para todos lados. Pero en tu casa sí como que es bueno invertir, ¿verdad? En un este... Sí, para tenerlo en tu casa. Sí, en un este kit o en un set de brochas de buena calidad y así como gorditas en fluffy para... Pues ya estoy feliz porque, mira, incluyeron una mascarilla para los ojos. Una eye mask. ¿Y eso cómo es? Ok. Pues vamos a mirar porque hay que ver. Abre, abre. ¡Wow! ¿Qué? Vienen cuatro paquetitos. Ok. Ok. Pues mira, Ade. A ver. Estos son... ¿Cómo se te dicen? Estos son que van debajo del ojo. Ah, ya. Para que te apliques el maquillaje, tu ojo va a estar hidratante. Esta parte de aquí. Ok, ok. Entra. Entonces, como cuando estés haciendo tu cabello... Te los pones. Este te lo puedes poner, te lo quitas y ya está hidratada esta área. Está como... Ok, ok. Entonces, me encanta porque, mira, incluyen cuatro paquetitos en este y está muy padre. Nice. No sabía que tenía este tipo de... Gracias, girlfriend. De productos. Wow, me encanta. Gracias, girlfriend. Sí. Gracias. Y también me mandaron lo que es un moisturizer. Moisturizer. Ok. Y este también es muy importante porque lo puedes aplicar antes de tu maquillaje. Usualmente yo siempre hidrato la piel. Ok. Es para que tu maquillaje dure mucho y tu piel se mire más hidratante. Ok. Y eso es súper importante, chicas. Acuérdense... Bueno, ya lo han escuchado por todos lados de que tienes que tomar agua, mucha agua para como que tu piel, ¿verdad? Se vea como más saludable. Sí. Bueno, pero también ayudan estos productos, ¿no? Que sí, el parche para la ojera, el ojo. Esto, moisturizer. Entonces, antes de ponerte tu maquillaje, pues, make sure you guys have, ¿no? Sí. Sí. Como una cremita que va antes, obviamente, de echártela. Sí. Pues la verdad son muchas, muchas brochas. Este one es realmente cool. Sí, está muy padre. Oh, you can't see it. Oh, there. Me gusta el color. Preguntaré cómo... I don't know. Maybe... We would have to open it. Yeah. We're just gonna... Ah, de otro cepillo de dientes. Pero es que de verdad, están súper curiosas. Me encantan. No, es cepillo de dientes, ¿ok? Yo la primera vez que lo vi, pensé que sí, era un cepillo de dientes. Son unas brochas. Tendría que prender. La verdad es que... Es como... No sé, güey. Sería como... Como... Como así, ¿no? I don't know. No, necesito que... Ok, we're gonna have to... Ok, we're gonna have to play with this. Listo para... Yes, for the makeup. Alright, so these are like the little products or the little tools that you need, pues, para aplicarte el maquillaje. Me encanta. O sea, tiene mucha variedad de brochas. Muy bien. Ok, las vamos a poner de este lado. Muy monas. Este, súper suavecitas. A ver, vamos a ver. ¿Qué más? Me gusta como que no se ve cheap, ¿ok? Sí, no. No se ve cheap. Como que... Me gusta el color. El material, el color. Es como rose gold, ¿no? Rose... Sí, como rose gold, gold. Actually gold. More than gold. Yeah. Y está pues súper, súper, súper suavecito. Bueno. Pues esta es la parte más favorita. Bueno, sí, me gusta mucho lo que es los labiales. Ok. Veo de diferentes, mira, por ejemplo, este es un glossy lip. Me imagino que es más brilloso, ¿verdad? Yo, golosa, yo muéstralos todos los que te enviaron. Amiga, no tienes excusa ever para decir... No, no, no. No tengo makeup. No, no tengo maquillaje. Ok, abro... Sí, dale, dale. Ok, so I have to do a little... Bueno, no es crítica, ¿verdad? Pero una vez me regalaron un lip gloss de esta marca. Una chava me lo regaló. Así. Y se ve súper bonito, ¿ok? Es como un color peach, así. Sí. Muy, muy bonito. De esos como nude colors, like a little bit of peach color. And it looks beautiful, but only for photos, girls. Because yo me la puse y me fui, ¿no? A trabajar. Y ya cuando me, como que me revisé, estaba como que... Era mate. Era mate y estaba muy seco. Sí. Entonces como que dije, oh, man, like, like for an everyday use, you know, it's not good. Because, pues, se reseca y se ve como así como tus labios secos, chopped, ¿cómo se dice? Sí, se cortan, están cortados. Entonces, pero para las fotos, ok, para el selfie, está perfecto. O para una fiesta, por ejemplo, que tienes que llegar divina, así como que wow, y ya después forget about it. Este, pues mira, rápidamente en una recomendación para cuando usas los mates, hidrátate los labios antes de, usa un, lo que se llama un lip balm o algo así que hay demasiado, venden por donde quiera, te hidratas y, y eso te puede evitar a que se seque. Se seque. Sí, hidratarte, hidratarte mucho los labios. Ok, so we put our little chapstick, ¿no? Abajo antes de que obviamente te embarres el... Y no hagas muchas capas porque haces muchas capas, entonces como ya es muy mate y es muy pigmentoso, o sea, si haces muchas capas, entonces se va a poner muy seco, duro. Sí. Ok. Alright, so let's open them, ¿ya? To see what's going on. Este, pues a ver, dime, ¿cuál te quisieras, cuál quisieras? Pues no sé, a ver. We have a little gas, by the way. I did mention we're in her house, obviamente en su sala, hermosa, bella, que me encanta. Super cozy, ¿eh? Pero bueno, mira, aquí está uno y se llama... Ay, ¿cómo se llama? A ver, aquí está en este lado. A ver, se los muestro. Es como un color... Glamorous. Plum. Like a plum. It's called glamorous. Glamorous. Me encanta. Alright. We're going to have to try it. Do you want to try it or do you want to... Just on your hand? Yeah. Ah, y este es... Es mate. Este es mate. Se llama Vintage Liquid Lipstick. Vamos a mirar. Wow, mira, es lo que te digo. A ver. De que la... ¿Se seca o qué? Sí, es. Uh, es sweet. Ahora vamos a mirar, sí. A ver, bebe, ven para acá. Qué bonito está. Me encanta el color. Está muy padre. Sí. Our little gas. Sí, está muy padre, Ade. Sí, I like it. Yo los haría. No. I don't know if it would go with my skin, though. Check it out. Sí. Bueno, ahorita traigo. Sí, teníamos que... Pero yo pienso que sí. Ok, este es como más rosita. Ok, entonces ve poniéndola a aquel lado. Ajá. Este es como más rosita. Tú dices el nombre y yo lo muestro, va. Ah, ok. Este es... Es como más rosita. Ay, me encanta. June. I think I'm going to like this one. Yay. Ok, let's check it out. I'm going to do it on my mic. Sí, dale. Sí, definitivamente me encanta este. Mira el color. Chícate. Chícate esto. How pretty. Yeah, está muy padre. Here, I'm going to hide so you guys can see. Muy buena. De verano. The light is like. Me encanta. Oh, you can't really see it. I wish you can see it. Oh, there. You can see it. Can you see it from there? Sí, está muy padre. It's really pretty. A ver. I really like this one. Pues este se lo puede quedar. ¿Y cómo? Ya le gustó. Ya se lo puede quedar. Sí, por eso quería hacer el video. Este se llama... Oh, este es de aquí. June. Pero este se llama June. Se llama Junio. ¿Junio en español? Voy en June. Ah, June. Ok. June. Es en inglés. Llórale. Le puse nombres en español. No. Ok, pues a ver. Mientras abrimos los demás, cuéntame, cuéntame. Cuéntame con quién más has trabajado. Lupita. Lola, Lups. Lups. Yo le decía Lups cuando estábamos en college. Así como muchas artistas mujeres no he tenido mucho la oportunidad, hace unos años atrás tuve la oportunidad de trabajar con Chiquis, que hicimos una colaboración muy padre, pero en sí he hecho mucho maquillaje a los hombres. ¿En serio? Sí. Pues como has visto, he trabajado con él, he trabajado con el de la ley, ¿cómo se llama? Ah, Beto Cuevas. Beto Cuevas, me ha tocado. And we know his makeup. Muchos de los de RBD, ¿cómo se llama? Cristian, me tocó maquillar con él, maquillarlo. No lo vayas a embarrar por ahí, bebé. No, se va. Este está súper bonito. No, no, no. Veálo. It's almost like the one that I'm wearing. The one that I'm wearing, it's, I forget where it's from. Como fuchsia. Sí. Es un fuchsia. Pero ese es brilloso, es mate también. Es mate. Estos son mate. Uh, este se llama... Raffi? A ver. Se llama, yeah, Raffi. Está muy interesante el nombre. Raffi. Ok, creo que nos vamos a embarrar de todo aquí, amiga, pero bueno. El caso es que quiero mostrarles como que los colores. Me encanta, me encanta. Son mates y se ven, la verdad, súper bonitos. De verdad, no, no, no. Ay, te van a cantar este. ¿Cómo se llama? Téupi. Let's see if I was right. Let's see if it's like a nude color, all right? Because, oh. No, it's not. I was wrong. See what I have the expert here. Está muy padre, es un rojo. Es un rojo intenso. Espero, espero que sea de los chidos. Porque, ustedes saben que encontrar el color rojo. Sí, es muy difícil. Es muy difícil. A ver, mira. Pues mira, a mí me encantan lo que son los rojos entre anaranjados. Sí. He encontrado porque hay varios. Wow. Sí, está muy padre. Esos, yo podría usar este. Este me encanta. Yo pienso que a ese le quedaría como que a una chava más blanquita, la verdad. Sí. A mí los rojos, muy difícilmente. Yo soy más morenita. Yo estoy entre más, así, como este tipo de rojos. Más entre rojos, naranjas. Naranjas. Como muy rojo, rojo, rojo. Me siento como un poquito más... ¿Qué? Exotic. No sé. No, no me he acostumbrado. Pero me gustan más los naranjas. Oye, y tú, este... O sea, siendo maquillista, siendo maquillista, pues... ¿De plano tienes tu rutina de todos los días o no? O sea, tú así como que you let your skin breathe when you don't have to. Sí, como ven, tengo hijos. Aquí está uno. Y la verdad, sí, este... Se las tenga luego, and then we're going to get back to work. ¿Ok? Bye. Go, come, Melanda. Este, durante la semana casi no me maquillo. ¿No me quieres por eso? Este, no me maquillo y uso mucho lo que es el sunblock. Porque es muy importante que te cuides la piel. Me pongo mis cremas. A veces me hago faciles aquí sola en mi casa. Pero cuando voy a trabajar o X, es, o sea, tengo cinco minutos, la verdad. Ahorita es como, ya un evento más grande me tomó mi tiempo. Pero lo que es un maquillaje de cinco minutos. Y la verdad se ve muy padre, como lo que traigo ahorita en cinco minutos no lo hice. Ajá. Super natural. Es natural, es... Y no pienso que... Blush, un poquito de... Sí, las cejas, el rimel, blush y labial. Ok. Y un polvo. Check en este, mira, este podría ser como que el que traes. Se llama Amore. Ah, es muy grande. Este es bonito. Beautiful. Ay, sí, sí. I love it. Oh, sí, está muy padre. Ok. ¿Y de tus marcas cuáles dirías tú que es como que una de tus favoritas? Porque yo sé que siendo maquillista no siempre utilizan la marca que está de moda, pues. O sea, no todo el mundo va a usar MAC, por ejemplo. Pues todos me hacen esa misma pregunta, pero ¿sabes qué? Oh, verdad. O sea, de como maquillista. En realidad, siempre que... Tengo como varias cosas de diferentes marcas. Siempre me gusta, por ejemplo, en una marca me gustan lo que serían los labiales, en otra marca me gustan los polvos, de otra marca también me gustan como las bases. All right. Entonces, este, pues tengo de diferentes porque pues hay que variarle, ¿verdad? Sí. Pero en sí ahorita, no sé, no... ¿No tienes una favorita? Ay, no, todo. No. Amiga, es que me encanta todo. Todo. No podía... Es muy difícil. Haz de cuenta que este es como el que les decía que I tried. I love the color and I would have to try it on my lips, but... ¿Es a Jamie? Look how beautiful it is. How pretty. O este es un blase. Ok, este es hermoso, güey. Y este es un... Es como entre rosita, entre peachy. Y este no es mate mate. Este es un semi suede. Entonces, es como más... Se podría decir... A ver, déjame ver. Ah, sí. Tócalo. Este tiene más brillo. Entonces, no se... Que se te resequen los labios. Es un poquito con... Es suede. Es un semi suede. Ok. Entonces, no es tan brillante, pero también no tan mate. Este es uno de mis favoritos. Nice. Sí, I wouldn't know that. Sí, está como un poquito más hidratante. Hidratante. Ok. Entonces, no es ni lip gloss de esos, así que quedan súper brillosos y glossy. Suede. Y tampoco es mate. Es como que entre medio. Y miras un poquito de brillo. Sí, miras. Sí. No es como que completamente lo absorbe la piel, ¿verdad? Mira, este otro es más rosita. Ah, sí, sí, sí. Ah, pero sí, entonces vienen unos que son lip gloss. Sí. Mira, como este es un lip gloss. Oh. Están muy padres. Y sabes que me encanta, me encanta lo que es la... El packaging. Super girly. No sé, me gusta. Ay. Me gusta mucho. I like it. La luz no está dejando como que lo vean muy bien, pero este es como más fuchsia, más rosita, más... Lo ven, es este de acá. Muy padre. Ok, pues yo estoy hable y hable, ¿verdad? Y no dejo como que a la profesional que nos diga qué onda. Entonces, para cuidar los labios, ya saben, primero se hidratan los labios con su chapstick. Sí. De preferencia que tengan. Oh, y también es muy importante exfoliarse los labios. Ok. Es muy fácil, también lo puedes hacer en tu casa con azúcar, miel, y exfoliarte los labios, eso te va a ayudar, tus labios te los van a agradecer, porque pues siempre le estás poniendo maquillaje. Mira, ese también es lo que le dicen sculpture shit. Ok. Y le dicen sculpture porque básicamente te ayuda a lo que es el contorno, a darte el contorno en la cara. Ok, so let's, ok, let's fold it like this. O sea, y tengan en cuenta que yo no hago estos tutoriales, pues, entonces, si se ve fatal en la cámara, disculpen, ok. Sí, vamos a quitarle eso. Entonces, es como, a ver. ¿Así abajo? Ahí. Ahí está. Entonces, es como palettes para highlight y contouring, ¿verdad? Yep. ¿Qué es lo que se llama? ¿Es como, como, contouring palettes? Sí, se llama Sculpture. Sculpture kit. So, you pretty much are going to sculpt your little face. What I was saying, that sometimes you can totally see, you know, where you have, like, done your dark areas to contour. Es muy importante decominarlo. Exacto. Para que no se vean esas líneas. Bueno, entonces, ¿qué te parecen los colores? A ver, tú dime. Ahí están, eh, ahora mira, esto es en polvo y esto es en crema. Ahorita lo acabo de tocar. Mira, esto es en crema. All right. Esto es todo sin crema. Okay. So, I'm going to tell you something. For someone that's, like, not a professional en makeup, a mí como que me aterran. Lo en crema. Los cremas. Sí, porque yo digo, ¿cómo lo hago? O sea, ¿cómo lo utilizo, no? No quiero como que embarrarme así y como que ese no lo puedes, con una brochita no lo puedes difuminar. Ah, sí. Entonces, ¿cómo le haces? Pues mira, la verdad es práctica. Es mucha práctica, ¿sabes? Lo que sería en crema, siempre lo recomiendo, es más como para fotografía. Okay. Porque si vas a hacer una fiesta y es algo muy cremoso y aparte tienes tu base, pues ya muy cremoso, cremoso entre cremoso, pues ya se te va a hacer ahí como una plasta en la cara, ¿no? Yes. Pero yo mejor recomiendo para principiantes usar lo que sería todavía el polvo. El polvo. El polvo es muy importante porque así va a ser el polvo. Sí, 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 sí. So you feel comfortable first using the little powder ones. Y ya que cuando ya tengas un poquito más confianza de que ya puedes difuminar, pues atrévete a usar lo que sería el en crema, pero es muy importante difuminarlo. Okay. Las fotos a veces te toman las selfies, pero cuando te miran en persona y es mucho maquillaje, entonces lo que quieres es verte también bonita en persona. ¿Verdad? Perdóname, pero es que... Tell us about it. Yes, girl brand. Yes, tell them. Mira. Lo dijo una profesional, no yo. ¿Quieres verbe ya o no? Mira, De, esto está padrísimo. La verdad, me encanta. So it's like... Esto, sí, mira. Viene también, me mandaron lo que es una bolsita de maquillaje. Ahí podemos poner todas las cosas. Todas las cosas. Me encanta. Look, I feel like it's going to be like this. Check it out. Check it out. I wonder... Okay, so we would have to check out our website, right? Sí. No nos está pagando ni nada de eso. La neta es solo porque pues ya les dije no. Necesitaba como que... Entonces metes todas tus brochitas aquí y ya tienes como que tu little make-up. Paríte de viaje, está perfecto. Sí, me encanta. Aparte me encanta que no es tan escandalosa, ¿me entiendes? No es como que Shakira es por todos lados. Es como que se ve de buena calidad, como que los acentos de color dorado se ven muy bonitos, muy elegantes. Es muy elegantes. Sí. Especialmente para mí, o sea, se va a ver súper bien en mi mesa de maquillaje. Approve the little bag, ¿ok? La vamos a poner de este lado. Gracias, gracias. O de este lado más bien. A ver, porque la vayan viendo. Bueno, no se ve ahí, ¿verdad? ¿Qué más nos mandaron? Nos mandaron, ¿ven? Thank you so much. Gracias. Sí, gracias. Kenya, Kenya, super beautiful. He's cooking now or something. Te pueden buscar en las redes sociales. Pueden buscarme en Lupe Moreno, guión bajo, M-U-A en Instagram. Estoy también en Facebook como Lupe Moreno, pero la verdad casi no estoy activa en Facebook, estoy más activa en lo que es en Instagram. Ahí pueden checar mi trabajo, cualquier cosita, preguntas, ahí estamos para... Cool. And I'm going to be helping her so she can do like little tutorials and how to do our makeup, ¿verdad? Para las personas que, como yo, no sabemos, no somos expertas en todo este rollo, ¿no? Sí, pienso que tendríamos que hacer diferentes para como empezarles a enseñar diferentes looks, super padres, especialmente para el verano, diferentes looks que podemos hacer. Bueno, espero que les haya gustado este como que pequeño review, ¿ok? De estos, de esta línea de maquillaje. Me encanta. Bueno, y este, los dejamos con las redes sociales de mi amiga, ¿ok? Para que la vayan siguiendo. Gracias, Ale, gracias por invitarme. Oh, thank you so much, friend. I love you. And before we go, ¿ok? I have to tell you, my first beauty tip that she ever gave me, alright, was in college, en la cafetería de el colegio, ¿ok? Quiero llorar, ¿por qué se va a acordar? Porque se va a acordar, ¿no? She gave me my first beauty tip, which was to curl my lashes with a spoon. So, ahí nos tenías en el, en la cafetería de la escuela, ¿no? ¿Por qué me viste? Sí, yo, así que, ¿qué es lo que estás haciendo, güey? O sea, no, haciéndose las, las pestañas, enchinándose las pestañas con una cuchara. Eh, yo dije, ah, qué interesante, ¿no? Y, pues, mis pestañas son como que largas, pero, pero así, no abajo. Entonces, para mí era perfecto. Yo dije, enséñame a utilizar esa cuchara. Y, bueno, we tried it so many times because I didn't care. Hasta que, por fin. Entonces, ya, desde entonces, hacía tutoriales en el, en, en la cafetería de la escuela. Y, pues, ahí me enseñó a enchinarme las pestañas. Y, desde entonces, no, a ti siempre te gustó el maquillaje. Entonces, desde ahí aprendí a cómo enchinarme las pestañas con una cuchara. And that's all you do, right? Like, she doesn't use the little, um... No, nunca el usado. El, lo que sea, el, ni siquiera que usamos cómo se llama. ¿La enchinadora de pestañas? Sí, no, 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 esa no. Esas como pinzas así horribles que cuando no lo sabes utilizar, te arrancas las pestañas. Sí, gracias a la idea, tiene todas sus pestañas. Yo tengo todas mis pestañas, ¿por qué no se te maltratan? Este, coméntenme si quieren que hagamos más videos de estos, si les gustó. Díganos cuál es su color favorito también. Y, nos vemos en el próximo video. Ok. ¡Wow! ¡Sebas! Ay, perdóname. Perdóname. Está muy padre, me encanta esta brocha. Listo. ¿Es mayonesa, güey? No manches. ¿Es más queateras? Bye, pete. Sal americano. Salmer. 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 Salmer.